¡Ese es el puero Titi! ¡Nada de desigual! ¡Woooy! 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 ¡Ay me enamoro cuando te! ¡Ya no puedo más que el aire conmigo ya es mi río! ¡Y cuando te deshacones! ¡Como! 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 ¡No sé qué hacer! ¡No quiero conmigo! ¡Qué! ¡Solo quiero acariciarte! ¡Y cuando digo loco! ¡En mis brazos! ¡Un corazón cerquita de mí! ¡Cerquita de mí! ¡Cerquita de mí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sin un destino, sin razón, sin nadie como tú para amar Amor, dime cómo hacer para olvidarte Oye, si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo rezando, no sigo suplicando Pero todo ese amor no sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Oye, si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo rezando, no sigo suplicando Pero todo ese amor no sigue aquí ¿Cómo dice el de pro? ¿Cómo dice el de pro? Ay, sabes que te amo, ya sé la verdad Y no me puedo mentir, no me roto a ti Ay, ya no sé lo que sientas, hoy bien tú piensas Solo sé qué hacer Que te amo Que te amo Oye, te amo Yo sigo, te amo ¿Cómo dice el de pro? Ay, ya no sé lo que sientas, hoy bien tú piensas Como hacer para olvidarte Y si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo rezando, no sigo suplicando Pero todo ese amor no sigue aquí Llega el momento del baile Porque la fiesta final va a comenzar No habrá forma ninguna que cambie Manos a la derecha, manos a la derecha Ahí, ahí Vamos todos Manos arriba, vámonos a bailar Vamos todos a bailar Manos arriba, vámonos a bailar Manos arriba, vámonos a bailar Manos arriba, vámonos a bailar Vamos todos a bailar Vamos a la derecha Manos arriba, yey, yey Manos arriba, wow, wow Manos arriba, yey, yey, yey Manos arriba, yey, yey Manos arriba, wow, wow Manos arriba, yey, yey, yey ¿Qué es el de pro? Sí La mujer es independiente del club, manos en el aire ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Nом!!! ¡Nímero! ¡Nimero! ¡Nimero! La juventud. ¡Que quiero amarte! ¡Que quiero amarte! ¡Que quiero amarte! ¡Que quiero amarte! Y no van a hacer Baby me tienes en el olvido Que hasta un par de meses llevo soñando contigo No quisiera volver a tener otra noche contigo Pero hay que cuidar y Si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti La mujer que te va a dar No se escucha como quien quiere Te amo Te amo Te amo Y por nada en este mundo Te amo Te amo Te amo Y por nada en este mundo Te amo Me vuelve niña y me sigo me quiero más Me vuelve niña y no saben que te quiero Me estamos en el lugar La bonita se quiero más de los niños Y no hay que ir a todos los niños que me hacen un gigante Y no hay que ir a todos los niños que me hacen un gigante Te amo 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 La música no va a sonar Aquí yo tengo un rey, contigo yo bailaré Un tricotrimiento permanente Y no eternatizaré Otra vez, y no eternatizaré ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? Que yo te he dicho el Woi, 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 Woi Yo siempre te voy, ¿quién es Woi, Woi? Que yo te he dicho el Woi, 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 Woi Woi, 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 Woi Que siento como hainte tu cuerpo en aire Sienten como el ritmo y maravill유 Y te llevarás, sin nada ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese es el ratificante, familia! Salaborar a toda la mujer C儿eta Formi gana boda boda boda! Nen 90 y 90! ¡Tú tienes voz!